En la cámara de la derecha Seguimos acá en sintonía de nuestro programa Edifiquemos, Canal 31 Visión América para todas las naciones de la tierra a través de Facebook Live Queremos dar gracias en esta tarde, gracias a nuestros invitados Pastor Sergio, Dayana, probablemente lo sigamos viendo y damos gracias al Señor Acompáñenos en esta tarde a orar para darle gracias al Señor y bendecir su nombre porque él ha sido inmensamente bueno Señor muchas gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia Gracias porque nos has sostenido, gracias porque has hecho posible que en esta tarde muchos hayan sido expuestos a un mensaje que los ha desafiado a un mensaje que ha tocado sus corazones a un mensaje que los ha puesto a volver a soñar que los ha animado en esta tarde a que se atrevan a soñar y a creerte Señor Yo oro Dios mío por cada persona que está detrás del monitor Señor que está Señor creyéndote, que está esperando en ti Señor que necesita que tú hagas algo Padre oramos en esta tarde Dios mío para que tú restaures para que tú levantes, para que tú vivifiques, para que tú sanes Señor en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias infinitas por este tiempo maravilloso Señor Padre de una forma especial yo quiero orar por esa mujer, por ese hombre que ha perdido la esperanza llega a su vida, llega a su corazón, llega a su espíritu Señor que esa persona levante su mano y pueda declarar que hay esperanza en Jesús que hay esperanza en ti Señor, que hay un milagro poderoso en medio de la deuda en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad yo declaro que en tu vida se mueve la palabra de Dios en tu vida se ve el milagro poderoso de Cristo actuando de una forma poderosa yo declaro que toda necesidad que tú has tenido el Padre la suple y vas a poder declarar y vas a poder dar testimonio de que hay un Dios vivo en el cual has puesto tu fe en el nombre de Jesús Amén, así es si hay alguna persona también que tiene algún familiar con respecto a todo este tema que ha tenido algún familiar en problemas de drogadicción, de alcoholismo no pierda la fe, no pierda la fe siga creyendo, sigamos con la esperanza de que Dios tiene la última palabra no importa si es en una semana, en 5 años, en 20 años Dios tiene el control de la vida de tu familia de ese familiar que aunque no lo veas ahí está y Dios tiene, comienza a orar por él, comienza a pedirle al Señor y Dios tiene la última palabra de todas las cosas que de tu boca comienzan a salir en el nombre de Jesús Amén muchas gracias Señor gracias infinitas te damos gracias Padre te damos gracias Señor porque somos tu pueblo somos tus ungidos, tus llamados y solo queremos hacer tu voluntad Señor muchas gracias Padre en esta tarde por tu bendición por tu misericordia por tu bondad por todo lo que estás haciendo por todo lo que has hecho y sin duda por lo que vas a hacer tu mano se está moviendo tu gloria se está manifestando Señor muchas gracias en esta tarde por este medio de comunicación bendecimos Canal 31 Visión América bendecimos cada proyecto bendecimos Señor todo cuanto hay en este lugar cada uno de los planes programas y personas que participan Señor en el desarrollo de este medio respalda en el nombre de Jesús bendecimos Dios mío sostén Señor las finanzas de este ministerio y fortalécelas en el nombre de Jesús muchas gracias Señor amén bendecimos sus vidas muy buenas tardes muchas gracias por habernos acompañado en este su programa Edifiquemos en Canal 31 Visión América bendiciones para todos bendiciones hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.